Ahora te presentamos este Chevrolet Aveo modelo 2014 en color blanco. Esta unidad cuenta con motor a 4 cilindros, transmisión automática, aire acondicionado y estéreo con radio AM-FM. Y la puedes adquirir con 129 mil pesos. ¿Escuchaste bien? 129 mil pesos. Anímate y visítanos en Car1 Chevrolet Semi Nuevos. Estamos ubicados en Lázaro Cárdenas 2100, Colonia La República. Llámanos y agenda tu cita al 8889-3333 y pide tu prueba de manejo o visita nuestra página de internet car1.com.mx. ¡Suscríbete al canal!